¡Oh! ¡Bien! ¡A jugar! ¿Eh? ¿Fantasma? ¡Oh! ¡Bien! ¡Seguro morado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tianguro no? ¡Singgup! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Conejo morado gigante! ¡Adiós, conejo morado! ¡Más, más! ¡Tengo lo amarillo! ¿No tiene ángulo? ¡Tiene ángulo! ¡Sí! ¡Ponejo amarillo gigante! ¡Adiós, conejo amarillo! ¡Más, más! ¡Cuál hay olorosa! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Oh! ¡Más! ¡Más! ¡Wow! ¡Aperto uno verde! ¡Wow! ¡Oh! ¡Conecho ven y gigante! ¡Wow! ¡Hmmm! ¡Adiós conejo verde! ¡Conejo verde! ¡Conejo morado! ¡Conejo amarillo! ¡Conejo rostro! ¡Conejo verde! ¡Bien! ¡Mochipanda! Canciones, episodios, música y diversión en la app de Cleo y Cuquín. ¡Cohetes de colores! ¡Oh! ¡Robos! ¡Bienvenido de fin! ¡Ah! ¡Bienvenido de fin! ¡¿ monetario los sueños o eh実ven y algún dormir?! ¡Ahh! ¡Una fantasma! ¡Tres, dos, uno! ¡Cohete azul! ¡Agua! ¡Cohete azul! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Este azul! ¡Más, más, más! ¡No vamos a ir yo! ¡No lo vamos a ir yo! ¡Viver un amarrillo! ¡Una fantasma! ¡Tres, dos, uno! ¡Conejo amarrillo! ¡Cohete amarillo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Este amarillo! ¡Más, más, más, más! ¡Viver un ojo! ¡Ajá! ¡No robo rojo! ¡No robo rojo! ¡Tres, dos, uno! ¡Conejo rojo! ¡Cohete rojo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Esta ya roja! ¡Más, más! ¡Mi velón verde! ¡Novo verde! ¡Cohete rojo! ¡Una fantasma! ¡Tres, dos, uno! ¡Conejo verde! ¡Cohete verde! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Esta ya verde! ¡Más, más! ¡Oh! ¡Esta ya azul! ¡Esta ya varilla! ¡Esta ya roja! ¡Esta ya verde! ¡Bien! ¡Gracias!